Es importante que a nivel de las comunidades los pequeños productores aprovechen la cosecha de agua de distintas maneras para que ésta sea utilizada en la época del verano, donde el corredor seco es el principal afectado con la escasez del vital líquido en la temporada de verano, indicó Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Es importante almacenar agua de formas distintas que desde este punto de vista el movimiento comunal tiene alguna experiencia, por ejemplo en Somoto acabamos de inaugurar algunos pozos comunitarios de agua, en otros lugares tenemos pilas donde la gente almacena su agua, en otros por ejemplo la gente aprovecha el zinc, los canales y almacena agua, pero lo más importante en este caso es cosechar agua desde el punto de vista de los bosques, arborizando la fuente, alrededor de la fuente, de tal forma que aquí la comunidad tiene una gran responsabilidad frente al tema del agua. Ahora como decíamos de que el invierno va a terminar, viene obviamente el verano y en este orden por ejemplo el corredor seco del país se ve bastante afectado, por lo tanto hacemos el llamado a la red comunitaria de salud, a los dirigentes comunales, a las comunidades organizadas en toda esta región del país, a los pequeños y pequeñas productoras, en este caso de pequeñas hortalizas, de maíz, de frijoles. Agregó que al cosechar agua hay que tener responsabilidad con el almacenamiento. Es importante coordinar con el Ministerio de Salud por efecto de la clorificación, por efecto de las pastillas, por efecto del trato al agua, porque en muchos casos, si bien hay avances en materia de cubrir o tener cobertura de agua potable, pero también hay algunas brechas, de aquí por ejemplo que se tiene que cuidar, proteger, asegurar este vital líquido, en tanto protegerlo, en tanto están por ahí las pastillas, coordinar con el Ministerio de Salud, estoy hablando de las pastillas de cloro, para que no tengamos efectos negativos desde el punto de vista de consumir un agua que no es potable o no es bebible, como decimos nosotros. Hacemos un llamado entonces a la red comunitaria, a los brigadistas de salud, a los promotores, a los líderes comunitarios, a que en este contexto, en esta realidad de cambio de época o de zona, situación lluviosa, a una situación ya relativamente seca, a que hagamos del agua un recurso que aseguremos, que protejamos, que cuidemos a nivel comunitario, en el entendido de que es un derecho humano, un derecho básico. Noticias 12, Darlen Tellez.